Las autoridades del Hospital Calderón Guardia decidieron ampliar la medida que se tomó la semana anterior del cierre de la sala de partos a raíz de la bacteria cerratia, que se vincula con el fallecimiento de seis bebés prematuros. Efectivamente, ya tenemos todo controlado, las áreas controladas con intervenciones en diferentes áreas, desde ingeniería y mantenimiento, pero se toma la decisión, el grupo de epidemiología e infectología, la decisión de suspender de aquí al próximo martes como un mecanismo más de seguridad para garantizar que efectivamente estamos totalmente, la situación totalmente controlada. La medida sigue igual a nivel nacional, los partos de alto riesgo van a los centros de mayor nivel, San Juan, México, Carit, o a su efecto a La Juela, Ifin, Veredia, otros hospitales cercanos. Hasta no tener el espacio en óptimas condiciones, se realizará la apertura. En este lapso se han hecho trabajos extensos de limpieza y desinfección con equipos especiales. Esta bacteria es muy peligrosa para los recién nacidos. La población de recién nacidos, principalmente prematuros, son muy lables, son muy sensibles a cualquier tema de bacterias. A nuestros niños lo que puede pasar es un pico febriles, puede haber alguna afectación directa o indirecta a nivel pulmonar, intestinal o urinaria. Pero hay que tomar en consideración que también son niños que ya tienen un trastorno de fondo, como problemas respiratorios, membrana y alina, entonces eso podría dificultar la recuperación. Los partos de bajo riesgo se atenderán en el CAIS de desamparados y los de alto riesgo en los otros hospitales periféricos de La Caja.